Y además estás estrenando el Chido Tour, cuéntale al público de qué va. Así es, así es, estamos estrenando el Chido Tour, ya hemos tenido varias fechas aquí en México y afuera en otros países. Ahorita venimos regresando de Perú, la pasamos increíble en Perú, se gozó muy muy cañón. También vamos a estar en Guadalajara este 29 de octubre para toda la bella gente de Guadalajara. Vamos a estar en el Teatro Diana, es una tradición mía, ¿sabes? El primer show que di fue el 24 de mayo del 2015 y fue en el Teatro Diana. Entonces por eso regresamos a Guadalajara, ese hermoso venue, a seguir con la tradición. Para toda la gente de Mérida también vamos a estar el 4 de noviembre en el Auditorio La Isla. Y el 5 de noviembre vamos a estar en Cancún, en la Plaza de Toros. También vamos a andar el 12 de noviembre en Acapulco, en el Ola Fest. Y vamos a estar anunciando más fechas a través de las plataformas digitales, a través de las redes sociales. Ya saben que me pueden encontrar como Mario Bautista. Y ahí vamos a estar gozando, disfrutando, compartiendo todas las fechas que quedan por el año. También vamos a ir a Chile, a Colombia, a varios países, para que estén atentos a las redes sociales. Oye, este show viene preparado por profesionales del baile, de la coreografía y del montaje, ¿no? Sí, papi. La verdad es que estoy bien feliz de tener un show montado. Extrañaba mucho el Dark Shows. Fue algo que me quitó la pandemia y que me lo regresó ahorita a la vida. Y lo agradezco y lo valoro muchísimo. Y este show está montado por Misha Gabriel. Misha Gabriel es un coreógrafo muy duro de Los Ángeles. Ha trabajado con Madonna, con Justin Timberlake. Montó la última gira de Michael Jackson, la de Dizzy Seed. Entonces, cuando yo me enteré que podía tener la oportunidad de trabajar con el buen Misha, yo dije, no, hagámoslo, ¿sabes? Entonces, él pidió una llamada porque, pues, checa como los proyectos con los que quiere trabajar. Y ya le platiqué todo el concepto del tour, lo que quería hacer, mi música, todo. Me dijo, let's do it. Se lanzó a México. Lo estuvimos montando. Fueron varios meses de montaje en dos años. O sea, fue como la primera parte, fueron tres meses en el 2021 y otros tres meses aquí en el 2022. Y terminamos de montar todo el show, ya todo el concepto, visuales, luces, todo está combinadito, está cuidado. A mí me encanta involucrarme. Es lo que más disfruto realmente. De lo que más disfruto de mi carrera es el show, ¿sabes? Involucrarme en los visuales, involucrarme en las luces, en el timing, en las secuencias, en que todo vaya fluyendo, los músicos. O sea, que todo esté en mancuerna para que sea un show que digas, no mames, es que todo está sincronizadísimo. Y pues ahora estamos con el chido tour dándolo todo. Alex dice, orgullosa de lo que hoy eres. Dani, te amamos. Armando, te veré en el multiverso. Gracias por estar con nosotras también. Un placer. Muchos refans, ¿no? Sí, la verdad que es increíble, es increíble ver porque veo las personas nuevas, las nuevas fans, por así decirlo, que veo nuevas caritas y digo, ¡ah, qué belleza! Y también veo a las que llevan cinco años conmigo, diez años conmigo, ¿sabes? Y que tenían catorce años cuando las conocí y ahora tienen veinticuatro y digo, ¡holy shit! O sea, ha pasado, ¿sabes? Es una belleza crecer con mi gente. Yo lo agradezco muchísimo, lo valoro muchísimo y me pone muy contento, muy contento cruzarme con todos ustedes.